me pregunto qué vamos a hacer ahora todavía no entiendo nada wow estas galletas parecen dulces me gustan no necesitan comerlo y no cortar la forma correcta de él el tiempo corre ni siquiera me copies no voy a rendirme estoy segura de que puedo hacerlo por cierto se me acaba de ocurrir algo hoy me mareo perdí el equilibrio lo siento o no mi galleta está rota tenemos a la primera eliminada por favor dame otra oportunidad es imposible esas son las reglas adiós eso es todo tu juego ha terminado no debiste amenazarme no hay mucho tiempo tenemos que darnos prisa ya casi lo logro voy a tratar de utilizar el método de barbie fue una mala idea tal vez nadie se dará cuenta que mi galleta se rompió creo que tenemos al segundo eliminado deja de ocultar lo obvio es que no ha terminado no te dejaré pasar muéstrame tu galleta está bien ya has perdido la galleta se rompió no tiene sentido continuar no déjame seguir solo fue un accidente qué miedo todas colgamos de un solo hilo así lo tengo no puedo parar lo hice genial mira ya terminamos la tarea yo también lo haré me queda muy poco quedan pocos segundos tengo que lograrlo vamos vamos casi corte el triángulo 3 segundos 2 1 alto lo hice voy más allá que de la forma perfecta felicidades bien hecho da miedo imaginar lo que vendrá después vaya cuantos perros calientes me encantan a ver si pueden comer sus porciones en tres minutos ríndanse de inmediato voy a hacer la primera tengo gran apetito no te apresures en sacar conclusiones sus y tenemos una pequeña sorpresa para ti vamos a ver cuánto te gusta el picante y un poco más por barbie definitivamente no podrás comer tantos perros calientes me queda muy poco eso no significa nada qué rico pero por qué hace tanto calor ahora ardo ayuda vaya esa llama así es fácil freír nuestra comida qué estás haciendo barbie todo salió mal quería perritos tostados conseguí brazos que haré ahora ayúdenme agua rápido es más tengo una botella aquí dios mío qué alivio me siento mucho mejor de inmediato eso sí pareces una bola hinchada sí pero me siento muy bien no me toques barbie qué has hecho ahora todo el agua se devuelve pero no hacia mí lo siento pero esta vez fue tu culpa hace frío necesito secarme con urgencia qué flujo de aire casi me desinflo deja de hacer tonterías barbie cómete tus brazos por qué me lo recordaste no quiero vamos barbie concéntrate hazlo ni siquiera puedo mirar estoy segura de que es horrible sí comer perritos calientes es mucho más agradable es hora de intervenir en este paraíso te pararé un perro caliente para que polino lo vea barbie se comió todo el carbón ella también pasará la siguiente ronda se ha acabado el tiempo es hora de comprobar sus resultados veo que no hay nada en la mesa creo que deberías revisar más en el suelo no es una mala idea qué es esto un perro caliente que pertenece a poli pero no estaba en mi plato lo juro me comí hasta la última migaja no importa lo importante es que perdiste pero no fue justo así que llegó el momento de la verdad mira parece una consola de juegos así es y tendrán que pintarla perfecto puedo manejarlo estás pintando como la pata de un pollo mi trabajo será mejor ya hay un boceto no me queda mucho subestimé a barbie lo está haciendo muy bien necesito urgentemente inventarme algo ya lo sé tengo otro plan astuto cuidado barbie pronto no tendrás nada que pintar veamos cómo te las arreglas sin un pincel y voilà ya no está qué bien hecho ¿por qué te ríes Susy? oh no arruinaste mi pincel así es así que ahora puedes admitir tu derrota no voy a bajar los brazos definitivamente hay una salida intentaré pintar con el otro lado del pincel funciona y se ve muy bien no puede ser se ha vuelto loca dame esto romperé tu pincel ahora no podrás usarlo no es justo estás jugando sucio bueno entonces yo también lo haré y para esto la pintura negra me ayudará oh no vas a arruinarlo así es me lo pediste se ha acabado el tiempo deténganse aquí está mi trabajo ¿no es bonito? no tengo nada que presumir Barbie lo ha arruinado todo derrota definitiva lo siento ¿cómo pudiste Barbie? pensé que eras buena bueno tú lo pediste la victoria es mía lo logré esta consola de juegos ahora es tuya genial pasé todas las pruebas por una buena razón el juego valió la pena estoy muy feliz vamos vamos queda un poco para ganar eres muy buen jugador bravo a mí también me gusta choca esos cinco este es nuestro primer plato genial pastel que enorme me gustaría un bocado apenas puedo contenerme vamos a intentarlo no vayas tan rápido Julie aún no hemos visto nuestras tarjetas toma ok Alex tiene razón comencemos con ellas genial puedo lamer el pastel y yo tengo un bocado resulta que no puedo hacer nada rayos ¿cómo voy a aguantar eso? déjenme probar al menos la crema eso es contra las reglas Julie no puedes hacer eso no puedes hacer eso delicioso no lo hagas más de lo contrario no tendré nada que lamer genial es muy delicioso quiero más vaya cuánta crema puedo lamer hasta el infinito basta Alex es mi turno Linda tiene razón ya tuviste suficiente por hoy me manché la nariz con crema eso es lo mejor la comeré no sé tú pero definitivamente tengo algo que comer Dios qué delicioso ahora no puedo detenerme no puedo mirarlo con calma tengo que intervenir antes de que se coma todo el pastel damos por favor por supuesto que no no voy a compartir ah entonces toma déjame ir Alex tienes toda la cara con crema nada gracioso ahora también obtendrás una porción de dulce eso es lo que querías le pegaste a Julie en el ojo qué gracioso oye qué te pasa linda lo pediste tú mismo continuemos esta vez yo tengo que abrirlo primero ok no puedo creerlo es un cactus se ve increíble me temo que es demasiado espinoso ay sí qué dolor no era necesario tocar el cactus con las manos menos mal que tengo unas banditas para ti ayudaremos a tu dedo oye muchas gracias qué haría yo sin ti Alex ahora es el momento de las tarjetas dame la mía genial no tengo que tocar el cactus oh no yo tengo que lamerlo y yo lo morderé eso será muy gracioso de ver vamos linda tú empiezas no mejor tú no estoy dispuesta a ceder ni yo a ti vamos bueno hasta ya mi cabeza se va a dividir en dos partes jugaremos y decidiremos honestamente quién comenzará no es una mala idea vamos a jugar gané y empiezas Alex ¿por qué sugiriste el juego? lo habría resuelto sin ti ah qué dolor me pullé la lengua mira las agujas están clavadas aquí qué pesadilla les hice una broma ¿se la creyeron? no es gracioso Julie vuelve a lamer no un segundo tengo una idea necesito afeitar primero el cactus después de eso no será peligroso pero debo ponerlo en un modo turbo ahora sí parece un modo fuerte me quedará muy bien me las arreglaré con las agujas vamos chicos miren si funciona podría trabajar como peluquera de cactus pero nos tiraste todas las agujas a nosotros vaya qué incómodo fue lo siento eso es seguro vamos lame el cactus por fin está bien está bien no se pongan así ahora es muy fácil completar la tarea no importa cuánto retrasé el momento es mi turno tengo que morder lo antes posible y olvidarme de este terrible sueño qué amargo no me gusta en absoluto qué divertido verlo Mila ¿qué hiciste? lo siento Alex no pude contenerme que esto le sirva de lección aquí viene nuestro nuevo plato yo lo abriré es una gran piruleta vaya qué grande es espero poder al menos lamerlo vamos a mezclar bien las tarjetas para que todo sea honesto genial puedo morder la piruleta que ni siquiera la probaré hurra puedo lamer la piruleta no es justo deja de enojarte linda no va a ayudar todo está decidido lo siento Alex pero yo voy a empezar así es te estoy cediendo pero por qué me tiras la envoltura no me di cuenta Julie no puede morder el caramelo ya ¿qué estás haciendo? parece que estás loca no vas a poder romper esta piruleta de todos modos eso ya lo veremos tomaré el martillo piénsalo Julie te lo ruego no puede ser el martillo se rompió en pedazos tu plan fracasó por completo dame la piruleta yo sé cómo tratarla yo también podría lamer bueno parece que será por mucho tiempo yo no sé qué hacer tal vez la manicura listo ¿y ahora qué? voy a intentar una siesta Alex ¿cuánto más? aceleraremos el proceso linda devuélveme mi piruleta ahora mismo por favor solo quiero ayudarte un poco no te la voy a quitar parece una gran idea así que comeré el caramelo mucho más rápido genial se hace muy pequeño bueno ya no queda mucho oye ahora dámela a mí qué pequeño es y gracias al menos por eso gracias Alex ¿qué es esto? hay algo más allá del caramelo ya entendí es chicle genial bueno ese podría haber sido mío Julie no hagas una burbuja tan grande oh no la burbuja estalló Alex parece que tenías razón Julie está enredada en chicle ¿no crees que huele algo feo? ¿podrido? creo que el olor viene de debajo de la tapa oh Julie tienes razón tengo miedo de ver qué hay ahí ¿por qué quitaste la tapa? nos ahogaremos pero alguien todavía tiene que probar este pez así que es mejor que comencemos rápido oh no tengo que lamerlo y yo voy a tener que morderla nada soy feliz ahora ¡hurra! ¡ay! mi cabeza no creo que haya razón para divertirse linda si estás tan nervioso Alex déjame empezar es mejor que no te acerques a este pez ¿cambiaste de opinión sobre empezar tú? así no vale, vale voy a tener que seguir las reglas no he cambiado de opinión no, no lamer el pescado ¿por qué no? porque tengo miedo pero no soy una cobarde lo intentaré de nuevo Alex déjame ir solo te estoy ayudando a completar la tarea pero no perdí ayuda bueno ahora es tu turno y definitivamente no vas a escapar ¿por qué lo hiciste Julie? es asqueroso ahora ya estamos a mano buenos días alto no se pueden entrar dulces no puede traerlos al hospital ay mamá ¿quién llevas? muy mal de un accidente sigue por supuesto al quirófano ¿a quién han traído aquí? ya no tenemos camas esperas mi hermano ¿qué le pasa? ¿está mal? ay no puede ser mi hermanito lo logré hola Nancy era una broma estoy vivo te hemos traído más dulces eres feliz mi pequeña golosa mira hay todo lo que te gusta vamos chicos ay mi hermano gracias por traer tantos dulces es suficiente para todos puedo alimentar a todo el hospital eres el mejor hermano del mundo qué día tan maravilloso alto que tienen sus manos dulces mire aquí no puedo entrarlos oh my no ella sigue quitando los dulces favoritos y se llevará mis papas fritas aunque tengo una idea nadie me quitará las papas porque soy un enfermero un trabajador del hospital a mí nadie me revisa y me gusta el uniforme hola cariño soy tu colega ¿recuerdas? estudiamos juntos en la universidad he venido a reemplazarte me dijeron que trabajas fuerte y necesitas descansar adiós oh una nueva cliente alto ¿ves esta señal? no se pueden entrar los dulces o me lo das o vuelves a casa bien hecho decisión correcta genial ahora tengo una caja llena de dulces y se la voy a llevar a mi hermana antes de que alguien me vea hola hermanita te traje una sorpresa toda una caja de dulces confiscados ¿quieres? la tomé a la recepción y estas son tus papas fritas sabía que te gustarían yummy que deliciosas oye colega ¿qué estás haciendo aquí? sabía que había algo raro píjaro allí voy ay no ¿qué hago? señora por favor sostenga esta caja no coma agárrese fuerte esta chica necesita ayuda que terrible dolor de cabeza señora espere no puede entrar con dulces ay puede ser un poco más silenciosa no ve que me duele la cabeza ¿siga? buenas tardes soy el doctor Ted soy un médico voy tranquilo a mi cabinete ¿qué pasa? ¿tiene algo para el dolor de cabeza doctor? no puedo soportarlo más olvidé mi botiquín en casa sí por supuesto encontraré algo aquí este es su remedio sí siempre ayuda a todos al instante pero algo raro está con esta pastilla seguro que es la cura no creo que son dulces Skittles ¿qué más tiene ahí? ven corre corre no te olvides de los dulces corre 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 ¿te imaginas? me di un caramelo no una pastilla alto ¿está bien? mira aquí no puede traer nada de dulce esto se queda aquí usted siga ¿puedo pasar primero? oh gracias gracias no estoy aquí no me note hola no tengo dulces ¿cómo que no tiene dulces? ¿y eso qué es? un camino de Skittles espera chico en silla de ruedas estás hecho de dulces y estás dejando rastro de ellos sal de mi hospital ya mismo con tus dulces ¿por qué no? espera espera un segundo mejor dejar la silla aquí y tú dame las papas fritas no las escondas las encontraré hola cariño te dieron de alta felicidades espero que tengas cuidado la próxima vez ¿estás viva? ¿te sientes mal otra vez? está bien volvamos a la habitación sigue ahora asegúrate de decirle al médico que ponga una prohibición de bicicletas pobrecita ¿oye? ¿puedo ayudarte? ¿estás bien? ¿eres un sultán? me dijeron que vendrías ¿cómo convertiste la pluma en una rosa? es para mí qué lindo espero que no te vayas tan pronto qué elegante hola hermosas he venido a elegir a mi esposa me gustas tú más que nadie ¿hola? soy Ted ¿no lo notas? soy tu hermano y te trae escondidos unos dulces y soy solo para ti hermanita ¿puedo comer un poco? gracias qué deliciosas gomitas ¡alto, alto! no puede pasar con los dulces déjelos aquí es malo tener dulces en el hospital es verdad no podía entrar así nomás es una pesadilla aunque ya sé qué voy a hacer esconderé mis skittles para que esta enfermera no se dé cuenta ya es muy simple todo lo que necesito es un paquete de Pringles vacío una mano artificial y así poder entrar ahora parece que tengo roto el brazo genial ¿no? oye dame ese dulce ¿cómo que no? sigue ¿y tú? ¿qué tienes? ¿te rompiste el brazo? ay lo siento lo siento está bien ve a ver al médico se lo creyó mira me rompí el brazo cómo me duele mucho en serio es una broma no me lo rompí pero era necesario para traerte los dulces no grites escucha de nuevo el sonido de los skittles vaya mis favoritos gracias hermano lo hiciste como siempre